y el cine nacional se presenta en cartelera con la médium del venerable una producción que nos va a sumergir en la vida del médico jose gregorio hernández sobre sus bondades y cómo él se ha convertido en un ser iluminado que ayuda y que opera desde el más allá hablamos con parte del elenco y el cristiano se pintura escriba sofía escriba Claro tuve que vivir toda esta experiencia que cuento en la película, fueron 40 años de investigación porque yo tenía, cada día que veía, como que decía imposible, entonces terminé siendo la mejor amiga de la media, iba todos los lunes a su consulta a ayudarle porque yo tenía que ver más esto, es que esto es demasiado maravilloso, fueron 40 años de experiencia, es que yo puedo escribir 10 libros de todo lo que he vivido. De pronto en algún momento leíste y ahora te afloró, eso es todo. No, 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 yo sí te creo. Por favor, tenga mucho cuidado con ese tema. ¿Usted cree en Dios? La experiencia de personificar al doctor José Gregorio fue muy grande y muy gratificante porque me sentí dirigido por un ser de luz. Cuando pensé hacer el personaje, tuve una sesión con el doctor José Gregorio y le pedí permiso para hacer el personaje. Y él no solamente me dijo que me daba su permiso para representar, sino también me iba a ayudar para hacerlo. A mi hijo José Gregorio me dijo que le iba a ayudar, que le iba a ayudar a él. Y sí, pasaban cosas muy extrañas en el rodaje, donde yo lo miraba y Néstor no hablaba y en Cartagena con chaleco, corbata vestida. Y nos sudaba una gota y callaba así, serio. Y cuando empezaba a hablar, le fluía, pues, él mismo se sorprendía de ver que no se equivocaba. En este momento no es Sofía la que está hablando, soy el doctor José Gregorio Hernández Isneros. No olvide que si usted decide ayudarnos, yo acepto. Esta misión está llena de grandes y peligrosos enemigos. En el momento en el que el espíritu entraba a través del personaje que yo estaba haciendo, realmente lo sentía. Y yo le pedía al doctor José Gregorio, ayúdame a hacer esto de la manera correcta y a cumplir los propósitos de la película. Hice un trabajo de investigación, que lo llamamos los actores, pues, hacer todo un trabajo, entender por qué el personaje, qué hace el personaje, por qué reacciona así. Y tuve un encuentro con el doctor José Gregorio a través de la media, en el cual le dijo voz más acerca del estilo. Y también pude ver cómo ella reaccionaba cuando entraba él, cómo sus ojos cambiaban, cómo había un cambio, su tío en la voz, y traté de meterme en su corazón, en el corazón que va a ver a él, me da un corazón para poderla interpretar bien. El don de las personas, ese don que tienen las personas, que lo deben llevar siempre, son aquellas personas que realmente no cobran por el servicio que prestan a través del doctor José Gregorio Hernández. Esas personas que cobran son farsantes, y no se deben dejar engañar, por eso es el mensaje que nosotros queremos dar en esta película. La fuerza del mal es tan grande como la fuerza del mal. Ustedes dos son un parte irresponsable. Ese tipo dijo, ustedes son las aliadas de la elegida. No la vamos a perder, no la vamos a perder, despeja. Una, dos, tres. Hola, soy María Fernanda Martínez, interpreto el personaje de Sofía Carreño en La Medium del Venerable, y los invito el 9 de mayo a este gran estreno que me va a tocar el corazón. La Medium del Venerable, una producción que tiene algunos problemas técnicos, pero que nos va a dejar un mensaje bien claro, si creer o no en este tipo de personas. Agradecemos a Cinemas Pro Sinal por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como Cinemacn, y si quieres hacer algún comentario sobre esta, o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. No olvides por supuesto, suscribirte a nuestro canal, y nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.